¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Grito Cuyano, compadre! ¡Qué maravilla! Me llegó a mí la energía. Llegó impresionante. Maravillosa. Es un ventarrón. Impresionante. ¿Qué van a hacer con tanta energía, chicas? Brillar, como toda mujer. Brillar. ¡Qué maravilla! Bueno, en un ratito le contamos sobre todo a aquellos que nos están siguiendo a través de streaming, a través de las pantallas de la web, que aquí en Mendoza tenemos un sistema muy particular para poder coronar reina y virreina. Vamos a cantar los votos. Aquí ya se encuentran todos nuestros compañeros de los medios de comunicación, en la casa ya se encuentran con las planillas de las 18 chicas, allí están todos nuestros compañeros de la radio, de la gráfica, de la televisión, de los online. Todo el mundo ya está disponiendo entonces sus marcas para saber a medida que cantamos quién se va a coronar reina y virreina. Alejandra Gangoa, la supervisora de las reinas, ya las ha colocado, cada una de ellas. Y en un ratito los locutores ya van recibiendo de la mesa escrutadora los votos y los vamos cantando. Un aviso especial para reinas, virreinas de mandato cumplido. Las que van a participar del acto de coronación, si por favor se pueden acercar a la mesa escrutadora en este momento. Gracias. Bueno, hermosa noche. ¿Cómo están esas gargantas? Ya hicimos el grito y tocullano, pero bueno, queremos escucharlos de vuelta, si no somos los únicos que hablamos. Contamos hasta tres y hacemos otro grito. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Cristo Cullano! Tengo una idea. ¡Otra! A ver. Tenemos a las candidatas y tenemos mucha gente que hincha por cada una. Hagámoselo saber con aplausos, con gritos, una por una. Las vamos nombrando. Las vamos nombrando, claro. Y que la gente las aplauda, las vitoree, que grite cosas, lo que quiera. Ahí empiezo yo entonces. ¡Vamos! La reina de Santa Rosa. Agostina González. Vamos a ver quién vino a acompañar esta noche a la reina de Junín. Liz Claribés Villegas. La Paz. Virginia Estefanía Beneite. Las Heras. Sasha Aye Ali. Y por ahí está la gente de Luján de Cuyo. Julieta Bosquer. Y dónde está la gente de San Carlos, con Rocío Belén Neila. De la tierra del Bonarda. Chacarero, le dicen. Candela Díaz Magistretti. La Corona. Se irá para Rivadavia. Se la llevará Florencia Lagos. Festeja todo el secano. El agua está en las lagunas. Y la valla aplaude de esta manera. Perdón, la reina. Perdón, perdón. Perdón, reina, perdón. Era la parte del suspense, chicos. Nunca me lo va a perdonar. Paloma Eugenia Oro. General Alvear. ¿Dónde está General Alvear? Anabel Yanela Ríos. Tú, Pungato, es esa ventana a las estrellas. Valentina Ortiz. Y yo me voy a la cuna del vino y del olivo. Estoy hablando de Maipú. El aplauso y el amor a Brunela Puga. Donde nace la Patagonia. Parte de la provincia de Mendoza. Querida parte de la provincia de Mendoza. Caverna de las Brujas. Malargue, Candela, Carricondo, Chesco Nato. Yo no me voy muy lejos. Me quedo por acá, cerquita. Me quedo en la ciudad de Mendoza. Agostina, Jazmín, Zagua, Carrión. Tú, Nuzán, Isis Guillén Godoy. Y un fuerte aplauso para la representante de San Rafael. María Sol García. Y nos quedamos. Y seguramente hay gente por acá del tomba. Godoy Cruz con Karen Abril Rubino. Y nos vamos ahora en donde se realizó la bendición de los frutos. Estoy hablando de Guaymallén. Y el cariño para Angelina Branco Leiva. Termina el suspenso. Ya se van a conocer los primeros votos de la noche. Ahí vienen. ¿Están listos? Crece la expectativa. ¿Están listos? Esas gargantas, esos aplausos. Y pienso en los pueblos que nos están siguiendo con tanta emoción. Aquellos más alejados de la ciudad de Mendoza, del sur, del este. Aquellos del norte, aquellos del oeste. Soñando coronar esta noche reina nacional. Llegan los primeros votos. Empiezan a latir más fuerte los corazones porque las candidatas están. ¿Estamos preparados? Todo listo. Yo tengo mi primer voto. Dice... Voto por San Rafael. Mi primer voto dice... Voto por Ciudad. Este primer voto dice... San Carlos. Y yo tengo el primero acá. Y dice... Godoy Cruz. Primer voto para... Rivadavia. Y este voto se da para... Ciudad. Este voto dice... San Carlos. El mío, San Rafael. Y este empieza igual y dice... Santa Rosa. O un voto para... General Alvear. Vamos al Valle de Uco. Nos quedamos con un voto para... Tupungato. Y este dice... La Tierra del Malbec. Luján de Cuyo. Este voto dice... El Jardín de la Provincia. Junín. Y este se va... Para Luján de Cuyo. Vuelvo al Valle de Uco. Tú, Nú, Yán. Y para una representante del sur de la provincia. San Rafael. Y me quedo con el corazón de Mendoza. San Rafael. Y yo me voy... Yo me voy... A la capital. A Ciudad de Mendoza. Cona de la Independencia. Las Heras. Este voto se va... Para... Rivadavia. Ya. Me baño en Guanacache y digo... La Valle. Guaymallén. Malarue. Me voy hasta la montaña mendocina. Ufayata y tanta cosa. Al que tiene las Heras. Este voto dice... Ciudad de Mendoza. Y este... Ciudad de Mendoza. Y este voto dice... La Paz. Y yo tengo uno para... La representante de Junín. Y por acá... Qué lindo departamento. San Carlos. Y este voto... Se va... Por allá donde están los reyunos. San Rafael. ¡Qué nervios! Estarán anotando en casa. Son más de 300. Así que... Son un montón de votos. De acá no se va nadie. Hay un instrumento especial ahí. A ver ese instrumento cómo suena. Es una bubucela. Ah, no. Mirá. No, 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 no. Se trajeron de todo. Es una barra. Redoblantes. Redoblantes. Ahí seguimos cantando, chicos. Rivadavia. Vamos. ¿Qué dijo Laura? Rivadavia. Este voto se va al sur. Este voto se va a Malargue. Maipú. San Rafael. San Carlos. Están llegando, están llegando. Bien, bien. Este voto... Por aquí cerquita. Estamos hablando del gran festejo futbolístico. Estamos hablando de Godoy Cruz. Este voto dice Rivadavia. Este se va al secano. Este dice Lavalle. Me quedo acá en la casa. Ciudad de Mendoza. Y este tiene su propio teatro griego, Maipú. Y yo lo llevo al este, porque ahí está San Martín. Y yo me voy arriba a Davia. Un viaje para el sur de la provincia de Mendoza. San Rafael. Este se queda por acá. Ciudad de Mendoza. Y otro más. Ciudad de Mendoza. Y me voy para el este, Rivadavia. Nos quedamos cerquita. Ciudad. Y yo me voy para Rivadavia. Este voto dice San Carlos. El mío dicen Rivadavia. Otro voto para San Carlos. La capital del árbol, San Carlos. Y el río Atuel recorre su tierra, San Rafael. Y la Villa 25 de mayo celebra el pericón más grande del país, San Rafael. Este voto dice Rivadavia. Este voto dice Rivadavia. Y el mío, Rivadavia. Una laguna y un diamante. San Carlos. Santa Rosa. Lleva el nombre del general, San Martín. Y este dice Ciudad. ¡Qué nervios! Cuánta expectativa para saber quién será la nueva reina nacional de la bendición. Les contamos que el sistema de votación, este es el primer año que se ha cambiado. Quizás por eso estamos de alguna manera esperando los votos. Se ha transparentado de esta manera. Cada uno de ustedes, seguramente muchos votaron por primera vez con esta lista sábana en la cual podían ver a las 18 candidatas. Así que ahora vamos a inaugurar este sistema y por eso estamos demorando un poquito más. Este voto dice Junín. El mío dice Ciudad. Y este otro dice Ciudad de Mendoza. Y yo me voy al sur. ¡San Rafael! Su nombre es Angelina Francoleiva. ¡Guay Mayen! Su nombre es María Sol, San Rafael. Ella se llama Karen y es de Godoy Cruz. Este va para Brunela Puga. Dice May Pú. Liz Claribel Villegas, Junín. Agostina, Ciudad de Mendoza. Rocío Belén, Neila del Pino, San Carlos. María Sol, Indiveri, San Rafael. Este voto dice Agostina, Ciudad de Mendoza. Este también se lo lleva Agostina, Ciudad de Mendoza. Este también se lo lleva Agostina, Ciudad de Mendoza. May Pú. Brunela Puga. Yo me sumo a mis primeros compañeros, Ciudad de Mendoza. Y este voto se va para la Tierra Bella de Luján de Cuyo. Este voto dice Agostina, Ciudad de Mendoza. Este dice Julieta, Luján de Cuyo. Rocío Belén, San Carlos. Y este dice Ciudad de Mendoza. Voto para Guay Mayen. Y este voto es, creo que está por allí, se paran, dicen que se vienen del club de regatas. Ciudad de Mendoza. Este voto dice San Rafael. El mío, se va San Carlos, Rocío Belén, Neyla del Pino. Este voto dice María Sol, San Rafael. Y este dice Rocío Belén, San Carlos. Que griten los cerros por Godoy Cruz. Y este voto dice, la bella Agostina, Ciudad de Mendoza. Este voto dice, para Brunela, Reina de Maipú. Este voto dice Florencia. Y se va para Rivadavia. Voto por Rocío Belén, San Carlos. Voto por Maipú. Julieta Bosque, Luján de Cuyo. Seguimos anotando votos, controlando. Este voto dice, la paz, el portal que nos recibe en Mendoza. Y están presenciando el momento del conteo de votos. Nuestra reina y virreina nacional de la Vendimia 2023. En los últimos instantes, en condición de tales, antes de entregar sus atributos. Mientras sigo contando votos. El próximo mío dice, Agostina, Ciudad de Mendoza. Y ahí me quedo, Agostina, Ciudad de Mendoza. Julieta, Luján de Cuyo. Candela, Carricondo, Checo Nato, en Malargue. Nos vamos al sur. Lugar de la diagonal, Carlos Pellegrini. Lugar de tantos lugares hermosos, para General Alvear, Anabel Yanela Ríos. Y yo me voy a la capital de la tradición, allí donde está el fuerte de San Carlos. Mi voto también sabe de consultas. San Carlos. Este se va para la casa de la familia Lagos, Rivadavia. Y otro más para Rivadavia. Y este dice Malargue. Y por acá que grite el este, porque es San Martín. Y este voto es para Sasha Ayalí, Las Heras. Este voto dice Luján de Cuyo. El mío se va al sur, San Rafael. Vuelvo a casa, Agostina, Ciudad de Mendoza. Y el departamento más austral, Malargue. Rocío Belén, San Carlos. Y este voto para la tierra de los huarpes del norte, La Valle, Paloma Eugenia Oro. Este voto dice Ciudad de Mendoza. Y no se sienten, porque este también, Ciudad de Mendoza. Agostina, Ciudad de Mendoza. Que no pare, Ciudad de Mendoza. Y hay otro voto para San Carlos. Y este voto se va para la capital de la tonada. Allí donde las bodegas nacionales e internacionales dan los mejores vinos del mundo. ¡Turuyán! Este voto dice para Agostina de Ciudad de Mendoza. El mío se va a Santa Rosa. Voto para Agostina. Este voto dice Karen Abril Rubino, Godoy Cruz. Brunela Puga, May Pú. Nos quedamos en la capital, Ciudad de Mendoza. Y este voto se va para Liz Claribel Villegas-Junin. Este voto dice Saya de Laceras. Este voto es para Agostina Santa Rosa. Agostina Zaguacarrión, Ciudad de Mendoza. Agostina Zaguacarrión, Ciudad de Mendoza. Tierra de Viñedos en altura, Tunuyán. Anabel Yanela Ríos y viene de General Alvear. Este voto dice para Rocío Belén de San Carlos. El mío se queda en Ciudad de Mendoza. Y vuelve a saludar Rocío Belén porque este voto dice San Carlos. Y otra vez, mejor dicho, no baje el brazo. San Carlos. A ver a dónde está la gente de San Martín. Y desde el sur, desde esa tierra, Malargue con Candela Carricondo, Checonato. Yo voy a comenzar cantando de a dos votos. Me parece que pido permiso. Este voto dice Agostina, Ciudad de Mendoza. Y este otro dice Agostina, Ciudad de Mendoza. Bueno, me sumo. Vamos con dos. El primero dice Zaya, voto por Las Heras. Y el segundo es que va Paraguay, Mayen. Dos votos por aquí. Agostina, Ciudad de Mendoza. Y Agostina, Ciudad de Mendoza. Y yo tengo dos también. San Carlos. Y voto por Junín. Nosotros vamos a hacer un dúo con Ebe. Vamos, arrancamos. Arrenco a ustedes. Nos vamos al sur. General Alvear. Me quedo en Godoy Cruz. Rocío Belén Neila del Pino es de San Carlos. Y este voto es para Tupungato. Este voto dice San Carlos. Vamos a ver si acomodamos el cartel por allá. Este voto se va para Julieta Luján de Cuyo. Quiero ver el cartel bien alto para Brunela Puga, May Pú. Salud de Soberana, de Junín, Luis, Liz Claribel. La Valle está de fiesta. La Valle tiene reina Paloma Eugenia Oro. Y este voto se va para la capital de la tradición, San Carlos. Este voto dice Ciudad de Mendoza. Y le sumamos otro, Ciudad de Mendoza. Rocío Belén, San Carlos. Julieta Bosquet, Luján de Cuyo. San Rafael, María Sol. Luján de Cuyo, con Julieta Bosquet. Rocío de San Carlos. Este voto se va para May Pú, Brunela Puga. Y otro voto para Rocío Belén de San Carlos. Y en mis manos tengo un voto para La Paz, Virginia Estefanía Beneite. Bueno, Laura quiere hacer tríos. Hacemos uno y uno. Arrancamos. Tiramos tres seguiditos. Dale, vamos. Sí, uno y uno. Ciudad de Mendoza. Agostina Zagua Carrión. San Rafael, María Sol y Niberi. San Carlos, Rocío Belén, Naila del Pino. San Rafael, María Sol y Niberi. Pero yo tengo San Carlos. Y yo tengo a Ciudad de Mendoza. Agostina. Este voto dice La Valle. Y este otro dice San Rafael. Yo lo voy a leer solita, no. El mío dice Maipú. Y uno más, pero que se va a Luján de Cuyo. Dos votos y el mismo departamento. Agostina Zagua Carrión, Mendoza. Agostina Zagua Carrión, Ciudad de Mendoza. Liz Claribel, Junín. Y este otro dice Rocío Belén, San Carlos. Le vamos a competir a Julián. Dos votos y el mismo departamento. San Carlos. San Carlos. Y este también dice San Carlos. Este voto dice Tunuyán. El mío se va a Rivadavia. El Juli ya vuelve igual. Estaba... En un cumple. Estábamos planeando cómo divertirnos con los votos. Estamos haciendo yunta con Daniela. Vamos entonces. Vamos con Daniela. Primero yo. Rocío Belén, San Carlos. Agostina Zagua Carrión, Ciudad de Mendoza. Rocío Belén, San Carlos. Agostina, Ciudad de Mendoza. Julieta Bosquet, Luján de Cuyo. Liz Claribel, Junín. Liz Claribel, Junín. Agostina Zagua Carrión, Ciudad de Mendoza. Paloma Eugenia Oro, La Valle. Candela Magistreti, San Martín. Y dónde está la gente de Santa Rosa. Y este voto dice Rivadavia. Y este voto dice... Capital de la tradición fuerte. Laguna del Diamante, San Carlos. Fuerte el aplauso para Angelina Franco Leiva. Guay Mayen. Ciudad de Mendoza tiene reina. Agostina Zagua Carrión. No se asienten. Ciudad de Mendoza. Agostina Zagua Carrión. Este voto dice Rivadavia. ¿Vas a ser uno solo? Si tenés un montón. Hago otro. La Valle. Rebeca. Vamos, Rebeca. La gente espera mucho de nosotros. Bueno, pará. Arranco yo. Ciudad de Mendoza. Junín. San Rafael. San Rafael. Junín. Godoy Cruz. Luján de Cuyo. San Rafael. Este voto dice San Carlos. Y este otro dice Luján de Cuyo. Rebeca se quedó sin votos. Entonces yo digo Santa Rosa. Ahí vienen. Y nosotros vamos a hacer los cinco, ¿eh? ¿Les parece? Pero vamos uno, 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 uno así. Bueno. San Martín. San Carlos. Tunuyán. Ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza. Luján de Cuyo. Ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza. San Rafael. Maipú. Y un voto para San Rafael. Y este voto va para Ciudad de Mendoza. San Martín. Y el último que tenemos por acá, San Rafael. La envidia nunca es buena, mate el alma y le envenena. Pero le vamos a hacer los tres y los vamos a dejar chiquitos. Vamos. Tengo dos votitos. A ver, Eduardo. Cante, cante, cante. Usted y yo. Vamos. Este voto dice Ciudad de Mendoza. Y este voto dice Rivadavia. Este voto dice San Martín. Y este voto, Edu, dice Godoy Cruz. Vamos, Rebeca. ¿Uno y uno? Vamos, Rebeca. Ciudad de Mendoza. Brunela Puga de Maipú. Tupungato. San Carlos. Ciudad de Mendoza. San Carlos. Este se va a La Paz. Guaymallen. Y el último, al menos por este ratito, San Carlos. San Carlos. Vamos, Eber, vamos juntos, dale. Ciudad de Mendoza. Por acá, Lavalle. Junín. San Rafael. San Carlos. Ciudad de Mendoza. Y este dice San Carlos. Y nos quedamos con San Carlos. Junín. Maipú. Eduardo. Este voto dice San Carlos. El mío se va. General Alvear. Julieta Busquets. Luján de Cuyo. Perdón. Ciudad de Mendoza. Y este dice San Carlos. Ojo, ojo, que están quedando los últimos. Verán que los locutores tenemos estas sábanas con fotos, con las marquitas. Y ya quedan las últimas. Voy a empezar. ¿Usted quiere largar los últimos tres usted solito? Lo que vos digas. Usted manda acá. Yo hago caso. Eduardo, ¿vos tenés votos ahí? Lo tengo, tengo. Bueno, entonces, hacemos dúo con usted. Comienzo. Tunuyán. Mi voto dice San Rafael. Mi voto dice Agostina, Zagua, Carrión, Ciudad de Mendoza. Mi voto dice Santa Rosa. Mi voto dice Candela Díaz, San Martín. Los últimos cuatro votos, Rebeca, vamos. Arranco yo. Este voto dice La Paz. San Carlos. Este se va a San Rafael. San Carlos. Este va para Maipú. San Carlos. Y el último mío. Ciudad de Mendoza. Mi último voto. Agostina, Zagua, Carrión, Ciudad de Mendoza. Dani, ¿qué hacemos? Hacemos uno y uno. Dale, vamos. Vamos. Ciudad de Mendoza. Tupungato. Ciudad de Mendoza. Maipú. Luján de Cuyo. Maipú. Tengo acá los últimos dos votos de la noche. Fuerte el aplauso para Tunuyán. Y el último voto es para Agostina, Zagua, Carrión, Ciudad de Mendoza. Ay, 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 ay. La mesa escrutadora trabajando a full. Cuánto nervio, cuánta expectativa. Allí los escribanos. Allí los escribanos. En segundos. Estas dos mujeres que nos representaron durante todo el año, dejarán sus coronas para convertirse en reinas por siempre, como nos gusta decir en Mendoza. Les voy a pedir a todos que se sumen con un fuerte, fuerte aplauso, ¿sí? Esas son la Virreina 2023, Gemina Navarro, y la Reina Nacional de la Vendimia 2023, Ana Laura Verde. Fuerte aplaudí, sí. Las estamos despidiendo, son los últimos minutos de este reinado. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar acá, aquí presente en el Teatro Frank Romero Day. A todas las personas que nos acompañan desde los cerros, gracias. Gracias, gracias a ustedes recibimos mucho cariño, mucho aprendizaje personal que Vendimia nos regaló. Gracias, Tupungato. Por haberme acompañado en este camino a Vendimia. Los llevo siempre en mi corazón. A todas las personas que aman Vendimia y año tras año dejan su huella en las nuevas generaciones, transmitiéndole su pasión. Gracias a la Covinave, a la Corenave, que siempre nos acompañaron durante todo el año, transmitiéndonos sus consejos, sus conocimientos, para que nosotras brillemos durante todo el año. Ana. Estoy orgullosa de ser la Virreina Nacional de la Vendimia, poderlo compartir con Ana, que me dejó participar, que me tuvo en cuenta en cada actividad. Eso quiero transmitirles a ustedes y a todas las chicas, a todas las niñas que tengan un sueño. Todas queremos ser la reina, pero también está el lugar de la Virreina. Tenemos que saber acompañar, aconsejar, estar para cuando lo necesiten. Gracias. Voy a estar eternamente agradecida. No quiero olvidarme de nadie, pero quiero agradecerles a todas las personas que tuvieron presente en este año de reinado. Gracias a nuestros custodias, a nuestros custodias, a la policía, a toda mi familia. Gracias, gracias a la coordinación que tenemos aquí presentes, a los medios de comunicación que siempre nos dieron un espacio para transmitir todas las actividades que estuvimos realizando. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para estas dos mujeres que han hecho tan bien su trabajo y nos han representado tan bien durante este 2023. Muy buenas noches, Teatro Griego Frank Romero Day, a la gente de Los Cerros y a quienes nos están viendo a través de la pantalla. Realmente sigo teniendo nervios al estar acá presente en frente de todos ustedes. No sabía muy bien qué decir porque creo que lo principal son los agradecimientos hacia todas las personas que han estado presentes a lo largo de este año. Cada uno sabe quién es el que ha estado ahí apoyándome, acompañándome. Conocidos y no tan conocidos. También aquellos que me hacían llegar su buen mensaje todos los días, demostrándome y haciéndome saber que estaba haciendo bien mi rol. Quiero agradecerles a todas esas personas, principalmente a La Paz y a mi familia, que son los que han estado desde el primer momento. Al Club Defensores del Este, a nuestro intendente, a todo su equipo y a todos los paseños que me acompañaron hace un año atrás para cumplir nuestro sueño. De este año me llevo una gran amiga, y más que una amiga, puedo decir que una hermana. Yemi, Ana, Ana, Yemi, espero haber podido cumplir mi palabra de que no hubiese diferencia entre reina y virreina. Hemos recorrido juntas todo el año, y eso es lo importante. Bueno, quisiera felicitar a Pablo Perry y a todo su equipo. Fue una vendimia magnífica, muy hermosa, donde pudo representar lo que lleva en nuestras coronas. Cada rincón de Mendoza, nuestra cultura, nuestra historia. Gracias a vos y a todo tu equipo que estuvo detrás de esta vendimia, a los artistas, bailarines, música en vivo. Y no quiero irme sin agradecer a ellos que han estado custodiando estos atributos junto a mí a lo largo de todo el año. Al Grupo GES, muchas gracias, porque se formó una muy linda amistad, aparte del trabajo que realizan. Sin más nada que decir, gracias a todos. Es un sueño cumplido que va a quedar en la historia de mi corazón, de mi pueblo, y en la historia de la fiesta máxima de todos los mendocinos. ¡Feliz vendimia! Y este es el aplauso de todo el teatro griego para la Virreina y Reina 2023, que a partir de este momento pasan a ser reinas de mandato cumplido. A ver ese aplauso de todo el teatro. Mendoza, el país y el mundo ya tienen Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2024. Tengo el honor de decirles que con una cantidad de 50 votos, la Virreina Nacional de la Vendimia 2024 es... Rocío Neila del Pino, ¡San Carlos! Señoras y señores, Mendoza ya tiene Reina Nacional de la Vendimia. Con 66 votos, la Reina Nacional es de Ciudad de Mendoza, Agostina Zagua Carrión. Hoy, cerquita del cumpleaños de Mendoza, por primera vez, Capital, Corona Reina, la representante de Ciudad participa, hace muy poquitos años por la Corona Nacional. Antes acompañaba a la Reina y a la Virreina, como anfitriona. Hoy, la Ciudad de Mendoza es Capital Internacional del Vino, elegida como una de las 21 ciudades más maravillosas del mundo. Ella es nuestra Reina, Agostina Zagua Carrión, 23 años, profesora de inglés, coronada en la fiesta Ciudad de Origen y Sueños, representante del Club Regatas. Que el Fran Romero Dey se funda en un aplauso para todas y cada una de las representantes departamentales. Que se sienta fuerte la ovación para estas dos mujeres mendocinas que van a representar a la provincia en el mundo durante todo el año. Invitamos a las flamantes virreina y reina nacional a que se preparen para el traspaso de los atributos reales. Les contamos a los turistas que la banda, el cetro, la capa y la corona resaltan rasgos netamente mendocinos, como el sol, la cordillera de los Andes, los viñedos, las alamedas, los diques, los toneles, las hojas de parra, los racimos de uva y el escudo de nuestra provincia. Bueno, asisten a la coronación de la virreina, Margarita Piasinóton, de 1999. Por Covinave, Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia y Ceremonial de Reinas del Gobierno de Mendoza, Agustina Kats. Entonces, ya los medios, tomando las primeras imágenes, y a instantes de haber sido coronada, ya con sus intendentes aquí presentes en el escenario, la nueva reina nacional de la Vendimia va a dirigir sus primeras palabras de reinado. Escuchamos entonces, mientras las van a colocarle los atributos nacionales, la supervisora va ayudando para que la emoción de Agustina y de todo un pueblo de la ciudad de Mendoza que la va a acompañar seguramente durante todo su reinado. Allí ya le sacan la corona departamental. Y en instantes, no más. Asisten a la coronación de la reina Estela Maris Laborde, reina del año 1974, quien cumple 50 años de su coronación. Y Andrea Parisenti, reina del año 1995, quien está cumpliendo 25 años. Ambas suben por Corenave, Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia y Ceremonial de Reinas del Gobierno de Mendoza. Ahí le colocan la capa. Están coronando a la virreina de San Carlos, Rocío Belén Neyla del Pino, estudiante de abogacía, recibiendo los atributos y todo San Carlos, por supuesto, vibrando y con emoción, la virreina saliente muestra la corona nacional para la virreina, que es de San Carlos. Y hace previamente ese gesto de ofrecerla al pueblo, ¿no? Un gesto tan noble, porque son nuestras representantes en toda la provincia, en todo el país y también en el mundo. Y por lo tanto, la tarea que tienen es muy importante y muy difícil. Y recordemos que San Carlos coronó reina a Estela Maris Laborde en el año 1974, a Sandra Martelossi en 1987, a María Milagros Lobelo en 1999, a Nuri Don Antuoni en el 2005, y a María Laura Micámez en el 2019. Ahora San Carlos ya tiene virreina nacional. Ahora sí, con los atributos en manos de la Biorreina Nacional de la Vendimia 2024. Ahora coronación de la reina, lo decíamos. Participan de la misma Estela Maris Laborde, reina del año 1974. Está cumpliendo 50 años de su coronación. Y Andrea Parisenti, del año 1995. Ambas participan por Corenave, Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia y Ceremonial de Reinas del Gobierno de Mendoza. Y les contábamos también que el único departamento que aún no ha tenido una reina nacional de la Vendimia es justamente Ciudad de Mendoza, que comenzó a participar de esta elección en el año 2017. Anteriormente, la soberana de la capital era considerada anfitriona de la fiesta y no participaba de esta elección. Así es. Allí Estela Maris Laborde, que este año cumple 50 años, bodas de oro de reina nacional. Una queridísima reina nacional, que además de presidir mucho la Corenave, muchos años, ahora está teniendo el honor en sus bodas de oro de coronar a la nueva reina nacional de la Vendimia de la ciudad de Mendoza. Siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando las vemos en este momento, vienen todos los años la reina mandato cumplido, pero cuando están cumpliendo sus 25 años o sus 50 años, ¿cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos recuerdos pasarán por ese corazón también? De alguna manera, trasladándose a ese día, a ese momento en el que este mismo escenario fue el escenario de su coronación. ¿Qué les parece si los que estamos acá, los que todavía están en las gradas, los que están arriba y los del cerro, les damos un fuerte aplauso a todas? Las reinas, mandato cumplido desde hace 88 años. Estamos cumpliendo 88 años de Vendimia, todas y cada una de las reinas distritales, departamentales y, por supuesto, reinas y virreinas nacionales que siempre, pero siempre serán reinas en el corazón de cada uno de nosotros. Pequeño consejo, no se vayan todavía, que nos faltan cosas muy importantes y tenemos una sorpresa para todos ustedes. En poquitos minutos, nada más. Acá en el Fran Romero Day, el momento en que la corona es una corona muy especial que se saca solamente para contadas ocasiones, por ser una joya muy valiosa. Ya la entrega a Ana Laura, la muestra al pueblo y ahora va a proceder a coronar a la nueva reina nacional de la Vendimia. Siguen sonando fuerte esas hinchadas que se han portado tan bien hoy por todas las reinas, por todas las representantes que tanto se lucieron y que tanto trabajaron para llegar a este momento hermoso que suenen esas trompetas, esos bombos y esos aplausos. Vamos, qué regalo, ¿no?, para la ciudad de Mendoza cuando está de aniversario, cuando cumple su aniversario. Allí ya está coronada Agostina Zagua Carrión con sus 23 años, es la nueva reina nacional de la Vendimia 2024. Escuchamos entonces a la virreina de San Carlos, habla para todo el teatro griego y para el mundo, Rocío Belén Neila del Pino. Buenas noches, Mendoza. Buenas noches, turistas. Buenas noches a mi San Carlos querido. Gracias por darme la oportunidad de haberlos podido representar, de haber podido llevar a mi departamento a cada parte de Mendoza. Ustedes no saben lo feliz y lo orgullosa que sentí de haber podido representar a mi San Carlos querido, un departamento que no solo me vio nacer, sino crecer y convertirme en la mujer que hoy soy. Como lo dije siempre, mi único propósito era revalorizar todo lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro turismo, pero sobre todas las cosas, nuestra fiesta máxima como lo es la Vendimia. Gracias a cada uno de ustedes que hoy depositó su confianza en mí para que junto a Agost podamos representarlos en el resto del mundo. Gracias a mi familia, a mis amigos, a Protocolo, a la Municipalidad de San Carlos, que nunca me dejaron sola. Siempre estuvieron para mí, me brindaron amor, contención, pero sobre todas las cosas me hicieron sentir querida. Deseo de corazón que todos juntos podamos seguir disfrutando de Vendimia, de estos que es tan nuestro y nos representa de la mejor manera en el mundo. Gracias San Carlos, gracias Mendoza y feliz Vendimia para todos. A instantes de haber sido coronada como la nueva reina nacional de la Vendimia, escuchamos a su majestad Agustina Zagua Carrión. Hola, muy buenas noches a todos. En primer lugar quería agradecer a todos los que me han acompañado en este camino desde el comienzo. Al Club Mendoza de Regatas. A mi familia, amigos, a mi equipo de natación. A la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Por todo el apoyo, todo el acompañamiento en este camino. Quiero agradecerle a mis compañeras, a cada una de las reinas departamentales, que formamos un equipo enorme. Espero que juntas podamos llevar a cabo cada uno de nuestros proyectos durante este año. No tengo palabras para describir lo que siento, lo que significa Vendimia para mí, lo que significa la ciudad de Mendoza, la octava capital mundial del vino. Es un honor para mí poder representar la provincia, poder representar nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestra cultura, esta fiesta máxima. Quiero agradecer a los turistas que nos visitan año a año en esta fiesta y que comparten con nosotros gran parte de nuestra cultura. Y a la ciudad, quiero decirles que hicimos historia. Que gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, el día de hoy, 2 de marzo del 2024, hicimos historia y pudimos coronar a la primera reina nacional de la Vendimia. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en la Vía Blanca, en el carrusel. Y el día de hoy, en el aniversario de la provincia. 463 años. Gracias a cada uno de los mendocinos por seguir haciendo historia. Espero que esta tradición dure por miles de años más. Y eso va en cada uno de nosotros. En que sigamos viviendo Vendimia y sintiendo pasión por nuestros orígenes y nuestra cultura. Muchas gracias. Feliz Vendimia para todos. Felicidades. Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2024. Con el aplauso del Fran Romero Dey, los invitamos a mirar por un instante el cielo. ¡Gracias por ver el video! Agostina Zahua Carrión, Club Mendoza de Regatas, Reina Nacional de la Vendimia 2024. Hicieron historia, hicieron historia. Así estamos viendo cómo saluda el Intendente Ulpiano, Yalos Suárez. Súper la emoción, no solamente de ella, sino también de la Virreina Nacional de la Vendimia, Rocío Neila, del Departamento de San Carlos. Su San Carlos querido, como dice ella. Estamos teniendo en exclusiva imágenes de los primeros abrazos y las primeras felicitaciones de Agostina Zahua Carrión, Reina Nacional de la Vendimia 2024, quien nos representará durante todo este año en la provincia, el país y el mundo. Estamos ahora con ella, en exclusiva, en exclusiva estamos con ella. Agostina Zahua Carrión, ¿cómo estás? Felicitaciones por el reinado, Agus, ¿cómo la estás pasando? Agus, ¿cómo la estás pasando? Papá, por favor. Bueno, el medio colega dijo que no ponía auriculares, puso auriculares. Agostina Zahua Carrión, Reina Nacional de la Vendimia 2024, no podés escuchar. Agus, ¿cómo la estás pasando? La estoy pasando muy lindo, la verdad que es un orgullo enorme, un honor poder representar a la provincia. Estoy muy contenta, muy feliz. Club Mendoza Regata, estás feliz, ¿qué palabras tenés para decirle? Nada, agradecerle a cada uno de los socios del club por su gran apoyo, la verdad que me han apoyado desde el comienzo y ha sido muy importante para mí que ellos me hayan acompañado durante todo este camino. ¿Qué significa tu familia, tu papá, tu mamá, tu familia en tu vida? Lo más grande, es lo más grande que tengo mi familia. Son mis pilares, yo soy quien soy gracias a cada uno. Si esta historia con 23 años es un montón, ¿no? Sí, es un montón, es un montón, pero esto se hace en equipo, esto se hace por todas las personas que me acompañan. ¿Te sentís comprometida en representarnos en la provincia, el país y el mundo? Por supuesto, sí, me siento súper comprometida. Gracias, tenemos primicia. Agostina Zahua Carrión abrió con Grupo América sus primeras palabras en el medio mendocino que cubre Vendimia. Rocío Neila, estamos con la Virreina. Rocío, felicitaciones. Virreina Nacional de la Vendimia, te dio suerte el mate. Te dio suerte el mate, muchas gracias. Buenas noches, Mendoza. Muchas gracias por confiar en nosotras y darnos la oportunidad de poder representarlos en todo el mundo. La verdad que es un orgullo para mí, no me lo esperaba. Son muchas las emociones que siento, pero el gracias más grande se lo debo a mi departamento, a San Carlos, a Pareditas, a mi familia, a todos que hicieron que esto sea posible. Así que gracias. Como les dije, siempre agradecerles a ustedes, a los medios, que siempre nos recibieron de la mejor manera, nos dieron contención y que las fiestas puedan seguir haciéndose posible gracias a ustedes también. Te sentí emocionada desde el primer momento, toda tu gente de San Carlos acá. Miren cómo me agarra la mano, estás muy emocionada, me encanta. ¿Qué tenés para decirle a todo el pueblo cercandino que está del otro lado, en esas lágrimas que te caen hermosas de felicidad? Que gracias por confiar en mí, que gracias por el cariño y el amor que me dieron todos estos días. Gracias por apostar en esta persona, en esta mujer, que como yo se los prometí, se los dije, iba a llevar a San Carlos a los más grandes del mundo. Y así creo que fue. Así que gracias de corazón. Estoy muy feliz, muy emocionada. Aún no entiendo nada, pero estoy muy feliz realmente. El teatro era prácticamente San Carlos. La verdad que fui muy emocionante sentir los gritos, mi gente. No, realmente sin palabras. Uno cuando está acá no toma dimensión de todo lo que genera esto. Y yo como lo dije, yo soy de la Irina de Folclórico y mi mayor sueño era pisar este teatro como bailarina. Y que hoy se me dé la oportunidad de que me hayan podido coronar como Virreina Nacional de la Vendimia, es un orgullo enorme. Me encanta. Gracias y salud a todo Mendoza. Salud, te están viendo de todas partes del mundo. Gracias Mendoza, salud y feliz Vendimia para todos. Bueno, así pasaba chicos. Reina y Virreina Nacional de la Vendimia en exclusiva. Las primeras palabras las tuvo con Grupo América a través de la pantalla de Canal 7, a través de nuestro Canal 7, obviamente. Y acá tenemos de fondo todo. Enfocame de nuevo por favor ahí. La Reina Nacional de la Vendimia en sus primeras palabras que las tuvo con nosotros, chicos. Las tuvo con nosotros el medio, por supuesto, que cubre Sentí Vendimia. Estamos con Lucas. Lucas, ¿estás por ahí? Lucas. Las primeras palabras de la Reina y las primeras palabras de la Virreina. Ambas primeras palabras las tuvimos en exclusiva en Grupo América en Canal 7. Estamos con... ...de persona, de mujer. Estamos muy felices y orgullosos de lo que es la Ago Nuestra Prima. Gracias. Me imagino la sensación, los nervios al escuchar ahí el nombre de la nueva Reina Nacional de la Vendimia. Fue un shock. O sea, caí a los 30 minutos después, no lo podía creer porque realmente se lo merece. Hizo todo lo que tenía que hacer porque es un sueño de siempre. Así que estamos todos muy, muy, muy contentos de que lo haya podido lograr. Es importante el apoyo de la familia. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo acompañaron en este proceso? Acompañando siempre estando ahí en el carrusel, en la Vida Blanca, Carteles, también en la Vendimia Departamental. Y bueno, siempre el apoyo para nuestra familia es muy importante. Así que nada, siempre a todos lados juntos y aguantando los trapos y acompañando. Ahora acompañando este año que se viene intenso de trabajo en representación de todos los mendocinos para el mundo. Sí, siempre en lo que podamos estar ahí para la Ago, en lo que ella nos pida, siempre vamos a estar para ella en nuestra familia. Y bueno, expectante de ver todo lo que ella puede hacer y todo lo que tiene por delante. Gracias, chicos. Gracias y felicitaciones porque sin duda esto se logra también con el apoyo de la familia. Así que, Dani, Rodi, esto es una fiesta. La ciudad de Mendoza está feliz en este caso por la coronación. Y también todo el pueblo acá festejando. Volvemos con ustedes. Gracias, Luqui. Bueno, ahí ya tenemos nueva reina. Tenemos nosotros también. Nosotros porque somos de capital y queríamos reina de capital. Ahora, digámoslo. Era necesario, sí, chicos. Decíamos, los dos somos de capital. No tenemos reina de capital, no puede ser. No puede ser. Queremos que este año queríamos reina y tenemos reina Agostina Zagua. Y lo mejor de todo es que el voto fue de la gente. La gente votó, el pueblo votó. Un sistema de votación nuevo. Y como decía Agostina, Ciudad marcó un antes y un después después de hoy. Claro que sí. Hicieron historia con Agostina Zagua que por primera vez en la Vendimia número 88 logra coronar su primera reina nacional de la Vendimia. A Lucas, muchas gracias. No sé si van a venir por acá. Vení, Luquita, vení, 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 vení. Vení. Que venga Lucas. Chori debe estar en el escenario. Me gustaría que cerráramos los cuatro juntos. Chori se abalanzó directamente. Sí, sí, Chori hasta estaba despeinado. Chori, te queremos despedir. Excelente trabajo. Dejaste la vida en esto. Estoy súper emocionado, chicos. La energía que se maneja es increíble. Y laburar con gente tal linda me emociona. Gracias. Gracias a vos. Beso enorme, Chori. Vamos. Gracias. Feliz Vendimia, Chori. Me quedó muy acá metido lo que dijo Gemina. Sí. Ex reina. La ex virreina. Bueno, sé que no te gusta la palabra ex. Virreina Nacional 2023 que le habló a todas esas nenas diciendo que la virreina también es importante. Bueno. Y la verdad que me pareció muy bonito su mensaje. Gracias a todos, Lucas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hemos vibrado con Vendimia, lo hemos sentido y es verdad que el calor de la gente se siente, se transmite y seguramente del otro lado de la pantalla también lo vivieron. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Hemos vivido la Vendimia 2024. Quedan dos jornadas más. La primera y segunda repetición. Una que cierra con Sirio y los Persas. La otra cierra con coronación de los reyes de la Vendimia para todos. Y además con... Ladelio Valdés. Ladelio Valdés. Ahí está. Gracias, chicos. No, por favor. Chicos, bueno. Equipazo de Canal 7. Sí. Todo Grupo América. Impresionante. Tremendo equipo todos los que están acá arriba, detrás del cerro del Teatro Griego. La verdad, un equipo gigantesco. Ahí se ve. Gracias a todos. Genios, 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 genios. Nosotros, como siempre decimos, somos la cara visible, pero el trabajo es increíble. Así que agradecer a esta hermosa familia. Y esto no termina acá, porque los esperamos el lunes. Exactamente. 14.30. Sentí, Vendimia, el debate. Y esta va a ser la semana posterior a la elección. Así que vamos a tener un montón de temas para hablar. Muchos temas. Desde cómo fue la fiesta, lo que pasó con los artistas, reina y virreina. Un montón de temas. Todo. Gracias, Luqui. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Un placer. Gracias a ustedes por seguirnos todos los días desde casa. Mañana, también por la pantalla del 7, Vendimia Solidaria. Cita imperdible. Totalmente. Chau, chau. Feliz Vendimia. Chau, chau. Feliz Vendimia. Chau, chau. Gracias por ver el video.